En la sierra de Aracena, en Huelva, nos encontramos hoy uno de los primeros grandes incendios forestales de este verano. Ya han quedado arrasadas 200 hectáreas de alcornocales y pinos. El incendio que se originó anoche se reaviva continuamente en distintos focos a causa del viento. 94 especialistas trabajan en su extinción y algunos vecinos han tenido que abandonar localidades próximas al fuego. Clara Nara, ¿a dónde han sido trasladadas esas personas? Muy buenas tardes, han sido trasladadas hasta aquí enseguida, los vais a ver a mis espaldas, hasta la piscina municipal de Jabú, que está a unos 17 kilómetros de la aldea a la que pertenecen, conocida como la Corte de Santana y perteneciente, por supuesto, a la sierra de Aracena. La policía local les avisaba a primera hora esta mañana de que por su conveniencia, por su seguridad, era mejor que abandonar a sus hogares debido a la importante, a la fortísima nube de humo que provocaba este incendio originado anoche sobre las 10 y media. Esperan regresar sus hogares sobre las 6 de la tarde. Arde la sierra de Aracena. Una tormenta eléctrica que recorría Andalucía de oeste a este originaba el incendio en la provincia de Huelva. Aquí descargaba hasta 36 rayos. Hay que tener en cuenta que estamos dentro del parque natural, evidentemente. Se han quemado pinos, se han quemado el cornoques y sobre todo Monte Bajo y diversos, Jara, Bulaga y demás. Las llamas, en una primera estimación del Infoca, han devorado más de 200 hectáreas y han afectado de lleno a este complejo turístico aún sin inaugurar en los veneros. Con mucha tristeza, personal, profesionalmente y desde todos los puntos de vista. Porque son muchos años de esfuerzo lo que se lleva dedicado a este proyecto. Cerca de 50 vecinos de la corte de Santa Ana han tenido que ser desalojados. Nos vamos porque está ardiendo ahí mismo y el humo nos asfixia. Porque hay mucho humo aquí y nos podemos asfixiar. Todavía no han llegado las llamas, pero eso, nivel de emergencia, ¿no? El incendio, que comenzaba pasadas las 10 de la noche, aún continúa activo. En las labores de extinción participan efectivos del Infoca, bomberos, guardia civil, policía y emergencias sanitarias 112.